Rafael Araneda y Carola de Moras en Viña, Foto, Agencia 1 de Moras y Araneda pidieron disculpas a madre de escolar que se suicidó tras audiofiltrado autor, C. Z. 15 de agosto, 2018 Anoche la madre de Kathy Winter, la escolar del Nido de Aguilas que se quitó la vida luego de sufrir bullying, afirmó que Carola de Moras y Rafael Araneda le ofrecieron disculpas por la filtración de un audio donde la animadora contaba supuestos antecedentes que habrían ayudado a provocar la tragedia. En mayo, cuando ocurrieron los hechos, el equipo de trabajo del matinal de Chilevisión le pidió su animadora que tratar de averiguar antecedentes sobre lo ocurrido con la estudiante de 16 años, ya que es cercana a la comunidad del Nido de Aguilas. De Moras envió los antecedentes que le contaron al grupo de trabajo de la mañana en Whatsapps, integrado entre otros por Rafael Araneda. Pero el audio se filtró al exterior y se hizo viral. Luego Araneda reconocidó que la accidentalmente, por un error de tecleo, había filtrado el audio, en el cual de Moras contaba que a Kathy Winter supuestamente la habían grabado realizando una actividad íntima en una fiesta escolar. Anoche, Evan y Elisa Morano y Emanuel Pacheco estuvieron en el Late No Culpes a la Noche, que anima a Kathy Salosni en TVN. Allí, Evan y Elí contó que se comunicó con De Moras y Araneda. Allí, Evan y Elí contó que se comunicó con De Moras y Araneda y los encaró. Los animadores le pidieron disculpas, Evan y Elisa Morano. Quería cerrar este tema diciendo que hablé con ella y le dije, Carolina, tranquila. Ella pidió mil disculpas, estaba muy nerviosa, le dije, no, me dijo que la culpa no era de ella, que había sido Rafael Araneda. Que ella se lo mandó a sus amigos, a su compañero de toda la vida, y él lo filtró. Y yo le dije, da lo mismo, nosotros como familia, te perdonamos, y si tú quieres venir a nuestra casa, y darnos un abrazo, aquí estamos. Ella dijo que, de todas maneras iba a aparecer estos días. Araneda, me pidió disculpas, me dijo que había sido un error de él de digitalización. Él quiso enviarlo a su señora y se equivocó y presionó un grupo de WhatsApp. Entonces, de cierta forma le digo, confundiste a tu esposa con un grupo de WhatsApp, y ahí me explicó por qué lo había confundido. Pero lo mismo, resumen, le dije lo mismo, te perdonamos, no hay ningún problema, madre de la escolar que se quitó la vida. Katy Winter, encaró a Carola de Moras y Rafa Araneda por filtrar audio la sorprendente predicción que hizo Kenita sobre el futuro de Leandro y Lisandra. ¿Por qué Pauli Volati no volvería a un reality? Mejor y peor vestidos Los mejor y peor vestidos del lanzamiento de Armani Beauty en Chile Los mejor y peor vestidos del lanzamiento de Armani Beauty en Chile La GLE reía de las 24 horas de la querida Kathy Salosni Los mejor y peor vestidos del evento de Everlast Combat Los mejor y peor vestidos de la feria FU